La corrupción constituye un fenómeno omnipresente que ha trascendido generaciones y regiones geográficas, que no ha distinguido entre clases sociales ni formaciones académicas. La sola voluntad de las personas no basta si no existen instituciones capaces de velar por el buen desempeño de la función pública y de preservar una relación plena de honestidad entre gobernantes y gobernados, así como generar incentivos para ponderar la honestidad y la decencia por encima de la tranza. Resaltó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, al presentar la iniciativa anticorrupción que subió al Pleno la fracción tricolor. Estamos ciertos, dijo, de que encontraremos en este Congreso las coincidencias necesarias que nos lleven a la aprobación de un nuevo esquema que trascienda personas y coyunturas a fin de sanear la vida pública y permitir con ello la prosperidad de los mexicanos y el desarrollo del país. Agregó, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado resaltó que la iniciativa anticorrupción reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Código de Justicia Administrativa, el Código Penal, la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus municipios, la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Código Electoral, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, todas ellas del Estado de Michoacán de Ocampo. Con esa propuesta, los legisladores del PRI pretenden armonizar las leyes estatales con el marco nacional aplicable en materia de anticorrupción.